Más de 2.6 millones de guatemaltecos que consumen entre los 89 a 125 kilovatios hora pagarán menos por consumo de energía. Es otra es la aprobación que realizó el Congreso de la República para incrementar el rango de beneficiarios de tarifa social eléctrica, el cual tendrá una vigencia de seis meses. Y principalmente nos damos cuenta que el Congreso sigue trabajando por la gente, por los más necesitados y que nos hicimos presentes acá. Quisimos aprobarlo de urgencia nacional, lamentablemente nos dieron falta dos votos, pero se dan cuenta que estamos acá firmes para continuar apoyando a la población. Es durante seis meses. Para cubrir el subsidio, el Congreso decretó aumentar 197 millones de quetzales al presupuesto del Instituto Nacional de Electrificación. El presidente del INDE, Melvin Ernesto Kijivix, se refirió a la aprobación del decreto. Han desarrollado para llevarle un aporte directo a todos los usuarios que consumen menos de 125 kilovatios hora. Este es un esfuerzo que se hace desde el Congreso de la República en conjunto con el gobierno central y el Instituto Nacional de Electrificación para proveerle energía a las personas, a los usuarios, a los guatemaltecos que más lo necesitan. Estamos comprometidos con llevar este desarrollo a todas las comunidades y por eso estamos impulsando un plan ambicioso de electrificación rural, el cual permitirá ampliar esa cobertura que tanto se necesita y llegar a todos los guatemaltecos. Según datos del INDE, son más de 446 mil 63 hogares los que consumen entre los 89 a 125 kilovatios hora al mes y que se suman a los más de 1.9 millones de beneficiarios de la tarifa social eléctrica que consumen entre los 1 a 88 kilovatios hora, lo que dará un total de 2.3 millones de hogares que gozarán de dicha tarifa. Muy bien, se aumenta entonces la tarifa social, el beneficio que se va a otorgar a los usuarios. De esta manera, licenciado Clavería, ¿será que sí va a ayudar a paler la situación económica, este beneficio que se da a la tarifa social, este aumento? ¿Cuál puede ser el resultado que se puede tener entonces de la aprobación de esta ley? Es un resultado temporal, Sandy, porque seis meses se pasan volando y el problema es que cada vez el subsidio se tiene que ir incrementando para poder cubrir toda esa franja de guatemaltecos que necesitan el subsidio y que es importante hacerlo y darlo. Yo me inclino más por buscar otras alternativas de generación eléctrica, porque el mundo actual está planteando otras alternativas, la eólica y la solar, por ejemplo. En Guatemala ya hay bastante producción de energía solar y ojalá que invirtieran más algunas empresas guatemaltecas o extranjeras para que se pudiera producir mucho más electricidad y poder tener una competencia, una mayor competencia que beneficie en términos generales a todos los guatemaltecos, porque nosotros si efectivamente tenemos bastante electricidad, también es cierto que es muy cara, no es tan barata como en otros países. Por lo tanto, creo que es muy importante el poder generar otro tipo de energía. Además, el mundo va en esa línea, el mundo va en esa línea, el mundo ya no está en la línea de los hidrocarburos, sino que va en la línea de la solar, va en la eólica y posiblemente otras que vendrán en el futuro. Yo me apunto a eso, Sandy, pero sí es importante subsidiar al que lo necesita, lo necesita mucho. Definitivamente, porque sabemos también que la situación económica en la economía familiar se ha visto muy afectada, incrementos que se van registrando en diversos productos, incluso la canasta básica que ha estado también incrementándose, ya no se llega el salario. Entonces, y pues son esto más el tema del aumento al salario mínimo, quienes tienen la posibilidad de estar y que se les pueda otorgar, va a ser entonces una ayuda que se tenga, porque recordemos que no todas las personas reciben un salario mínimo, porque en muchas ocasiones ni siquiera son parte de una planilla, no están en la formalidad. Entonces, todos esos factores vienen a afectar aún más la economía nacional, que ya lo hemos visto que está bastante complicada. El punto será también que se pueda considerar, bueno, por seis meses va a ser este aumento en la tarifa social. ¿Qué se va a hacer después? Es que ese es el punto, es que ese es el mismo punto que con el combustible, por eso es que es tan importante. Vea, nosotros en Latinoamérica y especialmente en Guatemala, estamos como diseñados para ir parchando problemas. Nosotros vamos parchando problemas, pero no vamos solucionando ni al mediano ni al largo plazo. Aquí hay que sentarse con el empresariado, el gran empresariado del país y hacer acuerdos de mediano y largo plazo para que ellos inviertan y facilitarles, facilitarles la inversión, es decir, siempre con responsabilidad social. No se trata de como el asadón solo para adentro y que se les olvida a la gente, no, no, no. Es decir, con responsabilidad social para que efectivamente ganen plata, ganen bastante plata, pero que la gente también tenga precios justos y moderados. Y yo le puedo asegurar que uno se puede sentar con ellos a hablar de muchos temas, desde la generación eléctrica, de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de muchas cosas, y se puede uno sentar a hablar con ellos y negociar. Porque la clave de esto es bajar tanto trámite, quitar tanto trámite que hay en Guatemala para poder hacer un solo proyecto y dar la oportunidad para que ellos inviertan. Y si no quieren invertir ellos, pues buscar las inversiones extranjeras, pero generando certeza jurídica y seguridad, que es lo mínimo que los empresarios necesitan para ver su inversión, que regrese su inversión más su ganancia. Exactamente, son algunos de los puntos entonces que se esperarían y que tienen que dar continuidad de hecho a este esfuerzo. No vamos a demeritar el logro que se ha obtenido y el avance que se ha dado, este apoyo que se otorga a la ciudadanía, porque sí es necesario y pues está bien, pero no tenemos que ser solo reactivos, sino tener que pensar un poco más, establecer metas a corto, mediano y largo plazo, incluso para dar solución a crisis como las que se están presentando, que por diferentes factores se pueden venir dando también. Entonces, ¿qué plan se va a tener para accionar? Esto es lo que se tiene que ir pensando y creo que se tiene que entender en este y otros temas también que ponen en crisis al país para poder ser más previsores, para poder ir más allá de la situación actual, porque se vence el plazo y después qué, vamos a estar viendo una ampliación, si se va a dar o no, de dónde se van a tener los recursos, cómo es que se va a lograr y mientras tanto nos quedamos entonces a la espera, la población se queda a la espera de qué respuesta se le va a dar también. Entonces, por eso mismo es que esperamos el seguimiento desde ya a los planes después de esos seis meses. Vamos a ir con unos datos también para poder brindarle otra información respecto al tema porque el Congreso de la República entonces fue el que aprobó el decreto 1-2023 que es la ley de fortalecimiento al aporte social de la tarifa eléctrica. La propuesta garantiza los recursos financieros destinados al aporte social para los usuarios de esa tarifa eléctrica. Esta normativa amplía la tarifa social de energía eléctrica y beneficiará a usuarios que consuman entre los 89 a los 125 kilovatios por hora. La medida autoriza al Instituto Nacional de Electrificación a otorgar un apoyo social temporal por seis meses comprendidos entre enero a junio del 2023. Por eso es que se ha ampliado incluso el monto presupuestario para el INDE para que pueda tener los recursos y poder cumplir también con esta disposición que por ley se ha decretado por parte del organismo legislativo. Que aquí también recordemos, son recursos más que la SAT también este año va a tener serias exigencias porque va a tener que cumplir y sobrepasar incluso esa meta de recaudación tributaria que se han establecido para cubrir todas las necesidades, exigencias y lo que se venga dando también en el año porque recién estamos empezando. La SAT tiene que ponerse las pilas en la recaudación porque hoy más que nunca se va a necesitar un incremento de la recaudación para poder invertir en inversión, pero no parchando, sino pensando en proyectos de corto, mediano y largo plazo que beneficien a la gente. Así es, entonces le hemos abordado a usted esta situación que de verdad puede ser un respiro momentáneo para los usuarios, los consumidores, este aumento a la tarifa social, pero también creo que el Estado tiene que hacer su parte, la población también tiene que ver de qué manera logra controlar incluso hacer un presupuesto, ver de qué forma se puede controlar un gasto porque creo que esto va a ser muy importante también y pues las autoridades que deben dar respuesta a las situaciones, a la crisis económica que se sigue viviendo, el plan de recuperación económica que se debe continuar también para dar mejores oportunidades a la población y que de esta manera puedan cumplir con servicios que son tan básicos como por ejemplo la energía eléctrica. Claro, estoy completamente de acuerdo con usted Sandy y ojalá, ojalá que tengamos mejoras en la recaudación para que no se complique el subsidio cuando finalicen los seis meses de este. Así es, bueno le hemos compartido entonces el primer decreto que se ha autorizado por parte del organismo legislativo es este de la impresión de la tarifa social y estará vigente por seis meses. Licenciado Clavería, un gusto como siempre poder tratar los temas destacados con usted, que tenga feliz noche. Igualmente Sandy.